¿Cómo describe su experiencia como parlamentaria del Mercosur durante dos periodos? Bueno, antes que nada, agradecerle a todo el equipo de trabajo acá del Parlamento del Mercosur, al Departamento de Prensa que siempre estuvo haciendo eco de todos los trabajos de la Comisión. Como sabrás, estoy por dos periodos. La primera etapa, presidí Derechos Humanos, que fue un desafío muy importante para mí. Esos cinco años de trabajar en todos los países integrantes del bloque, porque sabemos bien que los derechos humanos es la base de la sociedad. Y lógicamente, creo que hemos cumplido a cabalidad. Y en este periodo, me tocó presidir la Comisión de Infraestructura, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca. De entre las 12 comisiones del Parlamento, es una de las más importantes. Con mucha participación, siempre con mucha actividad, dejando encaminado el tema de la hidrovía. También estuvimos, semana pasada, realizando un foro sobre el tema ganadero en Santa Cruz, con las autoridades de Fegaza Cruz, en conjunto con la mesa directiva que estuvo reunida en Santa Cruz. Posterior a eso, también dejamos trabajado el tema del corredor bioceánico. También hoy, mañana, estamos teniendo un foro sobre la placa única del Mercosur y las leyes viales, que son temas muy importantes, lógicamente, en nuestros países, los temas fronterizos. O sea que, retirándome, voy a dejar un informe de gestión para que aquel presidente que le toque presidir, lógicamente, la Comisión de Infraestructura tenga ya, lógicamente, un inicio de todo lo que se ha venido trabajando durante estos cinco años. Porque hemos recorrido puertos tratando temas portuarios, tratando temas de los calados, de los ríos, sobre el tema de hidrovía. Es un tema que realmente son temas que a veces la gente no toma conciencia, pero son temas que afectan tremendamente a nuestros países. Y, por sobre todas las cosas, lo más importante es dejar la semilla que este Mercosur, que de aquí a poco Bolivia va a ser miembro pleno, sea inclusivo y cada vez tenga más países dentro del bloque para que se pueda seguir trabajando, porque yo soy de las que pienso de que los parlamentos son realmente para ayudar a los pueblos. Y creo que los gobiernos deberían de interiorizarse un poco más de lo que es el parlamento del Mercosur para poder no ser solamente un órgano de que dictamine, sino que también tome decisiones. Entonces, creo que hemos dejado un buen trabajo, un buen legado y, por sobre todas las cosas, agradecerle a Dios por estos diez años que me tocó estar. Y, quién sabe, el próximo periodo estaré de vuelta.